Pareja amarilla, Jordi y Mónica, que disfrutes de esa cena. Estoy yo pensando ahora, ¿cómo lo hemos llamado? ¿Alerta Tendencia? ¿Cómo era? ¡Alerta Tendencia! ¡Alerta Tendencia! ¡Alerta Tendencia! Todos muy atentos, suban el volumen del televisor. Ahí lo están viendo. ¡Alerta Tendencia! ¿Y cuál es la tendencia? ¡Allende! ¡Allende es la tendencia! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Allende! ¡Preciosa! ¡Allende es tendencia! Oye, la habéis presentado... ¿Cómo es, Alante? La habéis presentado súper bien. Porque es verdad, además vengo a ver una tendencia, pero que es una tendencia que seguro que todos han visto en casa, que más de uno tiene a mano y que además es muy baratita. ¡Qué bien! Pero es una tendencia entonces... ¿Queréis que os diga ya? Es algo que nos vamos a hartar de ver en las calles. ¿Tú crees que es una tendencia ya consolidada? ¿Es algo que puede terminar por ocurrir? Estamos siendo pioneros. ¿Pioneros? En Aragón. ¿Queréis que os cuente de qué vamos a hablar? Sí, por favor. Que entre, por favor, Marcos con el bolso del verano. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para el bolso del verano! Gracias, Marcos. Pues hay una tendencia a Marcos. Me llevas con muchos tiros, Marcos. ¿Qué os parece? ¿Una cesta de coger caracoles? Casi. No, no, es una cesta de coger huevos de toda la vida. Esto de toda la vida es un fondo de armario. Esto es un fondo de armario. Pero es que no lo digo yo. Es verdad, es para pescar. Esto lo decía Jane Birkin. Espérate, no vayas tan deprisa. Esto tú dices que tiene que estar en el bolso de armario de todo el... El fondo de armario. El fondo de armario de cualquier mujer. Bueno, y según algún hombre igual también le veo una actividad. Sí, sí, cada uno que haga lo que le diga. Pero ¿quién era Jane Birkin? Vamos a ver, ¿quién sabe quién era Jane Birkin? Jane Birkin era una actriz y cantante británica que hacía temas como... A ver si me sabe bien. ¿Este? ¿Se oye? No, todavía no. No se oye, pero se oye. Ahora, ahora, ahora. ¡Oh, este! ¡Oh! ¡Esa es! Perfecto. Bueno, pues la verdad es que cantar no cantó mucho más. Mira, aquí la tenemos. ¡Qué más es sugerente! Ella es Jane Birkin. ¡Guau, qué estilazo! ¡Ay, lleva el bolso! Y lo que os decía, claro, lleva la cesta. Entonces, ella es verdad que no cantó mucho más, pero pasó a la historia por ser un... Bueno, ha pasado a la historia por ser un icono de la moda. Por cosas como esta. Porque ella decidió que no quería llevar bolso, que quería llevar una cesta. Y la llevaba continuamente. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacía? Porque ella decía que no encontraba un bolso que se adaptase a sus necesidades, así, bueno, que le combinase con todo, porque mira, Blanca, te va estupendo, ¿no? Te va estupendo. Y ella se lo ponía con vaqueros, con tacones. ¿No ves? Perfecto. Pues oye, es una monada. Y ella se lo ponía en todas partes, ¿no? Así. No sé si tenemos alguna foto de ella. Ahora me vamos a ver. Pero aquí va con el bolso de... Claro, lo lleva todo en las revistas, cabe todo en este bolso, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Aquella lo usaba también hasta para ir al aeropuerto, ¿no? Y en uno de sus vuelos se encontró con el director de una firma de moda, Dermes. Ajá. Y el director le dijo, oye, ya que ya era ella conocida y salía en todas las partes con su cestita, pero ¿tú por qué llevas siempre una cesta y no llevas bolso, pudiendo llevar un bolso de los nuestros, ¿no? Sí. Ay, por cierto, luego te digo a quién me recuerdas, me acabo de acordar. Creo que sé a quién me vas a decir porque me lo acaban de decir a la entrada. ¿A qué? Caperucita roja. Es caperucita roja. Es verdad, la caperucita roja con la cestita. Sí, es que es muy campestre el look. Yo suelo ir al campo con tacones y me llevo la cesta. Y entonces os termino de contar la historia. Se encontró con el director de Dermes y le dijo, oye, es que nosotros creo que te tenemos que solucionar este problema. Y entonces desde la firma francesa dijeron, vamos a hacerle un bolso, ¿no? Y de ahí nació el Birkin Dermes, que... Que no es este. No es este, pero aquí vemos que ella lo luce. Una cesta de verano, no, en invierno, en verano. Toma ya. Con vaqueros, ¿no? Con campanas. Es que esta chica era muy moderna, ¿eh? Porque ya había los campanas aquí en los 70, todo vuelve. Hoy sería una bloguera de tendencia. Esto tendría muchos likes. Seguro que tendría muchos likes, guapísima, además. Además, mira, a juego, chiquitina, pesuca. Y le hicieron este bolso, mira qué contenta, porque le hicieron el famoso Birkin Dermes. Para ella, ella es Jane y este es su bolso. Oye, yo quiero un Jane Birkin. Un bolso, pero es que ese bolso blanca, yo espero que se lo regalasen. Bueno, ahí igual le daba igual. Pero cuesta la friolera de 10.000 euros en adelante. Porque luego ya te puedes poner a sumar. Espera, espera, espera. Sí, sí, sí. ¿Hay un bolso que vale 10.000 euros? Y todo lo que tú quieras pagar, porque el año pasado se vendió el bolso Birkin más caro de la historia por 220.000 euros. ¿Cómo te quedas? Que eso no vale ni una casa. Qué locura. Bueno, te lo voy a explicar. Podrías dividir en tu bolso. Por ejemplo, yo creo que a ti no te gusta mucho la serie Sex of Nueva York, pero seguro que a los que nos están viendo en casa hay algunos fans. Sí. Y este bolso protagonizó un emblemático capítulo de la serie en el que Samantha decidió que se iba a gastar sus ahorros en un bolso de Hermes, en un Birkin. Y llegó a la tienda y dijo, por favor, un Birkin. Y le dijeron, vuelva dentro de cinco años. ¿Cómo? Y dijo, ¿qué? ¿Cinco qué? ¿Por qué? Y dijo, pero si es un bolso. Dijeron, no. Hay más lista que en la seguridad social. Es un Birkin. Y entonces hay lista de espera. No es un bolso, no es un Birkin. Es un Birkin. Entonces ahí empiezas a entender. Pero bueno, la cosa es que ella creo que tampoco lo usó mucho porque, si os digo la verdad, solo he encontrado esa foto en la que ella está con su Birkin. Ella siguió usando la cesta porque la cesta queda mucho mejor. Vamos a volver a la cesta. Vamos a volver a la cesta. La cesta, la cesta hoy en día se está poniendo muy de moda. De hecho ya las fasionistas del panorama, ¿ves? Mira, empiezan a llevar la cesta por la calle. ¿Quién es esa fasionista? Y esto podría ser Independencia de Zaragoza o Teruel. Bloguera. Influencers. Son influencers. Pues por ejemplo, sí, Leandra, que tiene uno de los blogs de moda más famosos del mundo. Luz, son todo chicas que se oigan con el mundo de la tendencia. O sea, que si mañana voy por Zaragoza, si mañana voy por Zaragoza y veo a todo el mundo con estas cestas. Es que es posible. Bueno, es que me vas a ver, me encanta. Es posible que te ocurra. ¿Te vas a sumar? Yo me sumo. En plano. Así, tan sencilla como va ella. Muy sencilla. Ana de lo Russo, editora de Vogue Japón, creo que es. Muy sencilla, ¿no? Pega con todo, neutro, tal. ¿Y tú crees que la gente de verdad esto lo va a coger? Pues hemos salido a la calle a preguntar. ¿Y quieres que veamos lo que nos han dicho en las calles aragonesas? ¿Lo llevan? ¿Son favorables? ¿Sí? ¿Un adelanto? Vamos a ver. Ana, no me suelta peor. Jane Birkin triunfa en la noche zaragozana, de eso no hay duda, pero triunfará su estilo también en las calles aragonesas. Vamos a verlo. ¿Os lo pondréis para la calle, chicas? Igual para ir al campo, no sé, para hacer un pícnico o algo así. Para conocer setas. ¿Reconocéis esta cesta? Sí, claro, la de Jane Birkin. Es para coger el capazo y literalmente es muy de Aragón coger ceste y capazo para hablar. ¿Qué te parece? Es curioso, ¿no? Sería guay. Yo creo que aquí puedes meter cualquier cosa. Las gafas, por ejemplo, el móvil, un fular que lleves. Muy práctico. Sí, sí, ahora que la veo sí que me suena de los años 70. Pero vamos, además, que con mi look pega, yo creo que queda favorecedora. ¿Para qué usaría esta cesta? Esto parece una caracolera. ¿Si le digo que es un bolso, el bolso del verano? Oye, pues, ¿sabes que cuando yo era adolescente, quizá no tan grande, pero se pusieron de moda los bolsos de estos de mimbre trenzado? Pues me parece muy bien que vuelvan estas cosas. Me trae muy buenos recuerdos. ¿Qué opinas si te digo que es el bolso del verano? A ver, pues yo lo veo perfecto para llevar a mi bebé. ¿Tú qué opinas, Valentina? ¿Quieres pasear? A ver, ¿lo intentamos? ¿Lo intentamos? Venga, vamos a intentarlo. Ahora. ¿Has visto cómo es una cucada? Muy práctico, oye. Yo creo que para llevar a mi bebé sirve. Muchas posibilidades. Yo lo veo. Sí, sí me lo pondría como bolso. Yo soy muy rural. Lo veo un poco incómodo, ¿eh? No sé si lo veo. O sea, es un poco duro. No. Pues yo para ir de picnic sí que me lo pondría. Yo a mi novia sí que se lo regalaría. Pruébatelo, a ver qué tal te queda. Hola. ¿Qué le parece? ¿Se lo pondría como bolso de verano? ¿Por qué no? Además es grandecito, que es lo que a mí me gusta. A ver, todo. Es el bolso, es más bonito que este, pero lo mismo tiene, vale más este, que es un cesto muy bonito. Además, como bolso, perfecto. Pues si el mimbre es lo último en bolsos, en Aragón hemos encontrado el complemento perfecto. El monedero. Se os va, ¿eh? Se os va, se os va, se os va. Un monedero no es de ser, también sirve. Un monedero no es de ser, pero se te escapan las monedas. Bueno, te has sacado aquí a una invitada. Sí, es que mientras veíamos el vídeo, Teresa ha dicho que le encantaba el bolso y le hemos pedido que nos haga una demostración de cómo lo llevaría ella a la calle. ¿Tú lo llevarías? A ver, la verdad que queda bien el dicho bolso. Un segundo, Teresa, lo primero, ¿lo llevarías o no lo llevarías? Pues sí que lo llevaría. Y tengo una cestita de paja, no así en este, de esta manera, pero más alargada y la llevo todo el verano. Sí, para... Es un poco abrirlo. Para la de robos. Para salir y para todo la llevo. Muy bien. Esta también sería extraordinaria para llevar. Resistente. Desfila, Teresa. Resistente. Un poquito de música para Teresa, ¿no? Para este desfile. Ole, ole, ole. Muy bien. Mira, mira, mira. Yo lo veo por la calle y a mí me gusta, te lo digo de verdad. Es que ese color pega con todo. Con todo. Con todo. Mira, y así estás cómoda también. Además, lleva el collar arreglado. Entonces va arreglada pero informal. Eso, lo fantástico. Estupendo. A ver, a ver el micrófono. Perdón. Va con todo. Con sport, arreglada, puede ir con todo porque es una monada. Oye, ¿y tú qué sabes de moda? Es una monada. Es una influencer. ¿Esto a una fiesta de etiqueta lo puedes llevar? Si lo llevas bien. ¿Se puede llevar todo? ¿Sí? Sí. Sí. Hombre, en una edad de etiqueta, pues un bolsito más pequeño, ¿no? Más... Pero bueno. Bueno, es cuestión. Y aquí te cabe todo. Que te vas a una fiesta. Y si se pone de moda y son todos muy parecidos, ¿cómo distinguimos al nuestro? Es verdad. Se puede tunear. Idea. Se puede tunear. Un lacito por aquí en el asa. Y así sabes que es el tuyo. Claro, y así sabes que es el tuyo. Lo vas cambiando. Pues que hoy vas de azul. Ojo, cuidado, Jesús, que tenemos ahí un negocio. Nos hemos mirado. Ojo, cuidado. Ojo, ojo. Ojo a Mancio. Le estamos dando aquí. Bueno. Además, este es bueno, ¿eh? Barnizado y todo. Pues sí. ¿Pesa? Es maravilloso. Pesa un poquito. Pero pesa un poquito porque... Ábrelo, ábrelo. Sí. Bueno, pero 8 de la tarde, ronda directos. Y fíjate qué apropiado directo hoy que nos trae Allende. Hombre, claro, porque yo sabía que la gente iba a estar deseando saber dónde comprarse una cesta como esta. Y, pioneros, Aragón, en tendencia, tenemos una cestería en Zaragoza en la que ya están desbordados. Mira lo que está señalando Adolfo. Quiero saber cuánto vale. Adolfo. Eso te lo va a contestar Adolfo. Aquí. Lo voy a contestar ahora mismo. Jesús, yo sé que tú estás muy interesado. Fíjate en esta cesta que tenemos aquí. Este bolso cesta Birkin. Yo la tengo preparada, ¿eh? Con mis cosas dentro. Yo tengo mi cartera ahí puesta. Ya le he puesto yo también mi móvil. Ya está hecha para mí. Yo estoy por llevármela. Yo no sé si esto será unisex o solamente cosa de chicas, pero por si acaso, yo ya la he preparado. Muy buenas tardes, Belén. Hola, ¿qué tal? Mi compañero Jesús está muy interesado en saber cuánto vale esto. Porque, claro, yo en internet he buceado un poco y sí que es cierto que las marcas lo venden por 300 euros. Aquí pasa igual. No, no, para nada. Esta vale 30 euros porque es el tamaño grande. La que es un poquitín más pequeña vale 25. La que lleva Allende es de 25, ¿no? Exacto. Es lo que cuesta el material y un poco el trabajo, porque hoy en día tampoco se cobra tanto la artesanía, pero es lo que cuesta. O sea, más tampoco... Vosotros lleváis aquí en esta tienda 110 años, tú eres la cuarta generación. ¿Alguna vez te ha pasado algo de eso? Que de repente una moda te llegue de repente sin saberlo, sin saber siquiera qué era. Bueno, sí, van entrando cosas y después, pues poco a poco por la gente y tal, pues vas adquiriendo conocimientos y te las van fabricando. En mi caso, un tío mío que es artesano del mimbre me va haciendo las cosas que más o menos van saliendo. Y en este caso, ¿quién te lo ha hecho? Porque claro, ¿te pilló de sorpresa esta moda? Sí, 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 gracias a la gente que me lo empezó a decir, no le hice mucho caso, luego volvían a venir preguntando por lo mismo y al final pues dices, pues a ver, bájame una foto y vamos a tratar de hacerlo. Y así fue. Así fue. Y así fue y no paras de vender cestas de estas, ¿te queda alguna más? Menos de las que yo quisiera, ¿eh? Bueno, poco a poco ya verás cómo va siguiendo la gente porque dicen que es el bolso del verano. ¿Cuántas llevas vendidas ya? Pues aproximadamente unas 20, 20 y alguna, me están llamando de fuera de Zaragoza, sí. Yo tengo esta aquí en la mano, ¿me puedes enseñar alguna más? No, no tengo más. Ah, que no tienes más. No tengo más. Todas las que has hecho ya las has vendido. Ya está, terminadas. Adolfo. Esta mañana que se ha llevado Allende ya tiene varios novios por ahí, no se la he vendido por lo mismo, para que fuera para ella. Claro que sí. Adolfo. Dime, dime, Jesús, cuéntame, Blanca. Reserva una para Blanca, ¿hay lista de espera? ¿Hay reserva? Sí, me dice que si se la podemos reservar a Blanca que a ella la ha encantado la presentadora. Pero me ha dicho Belén que tiene ya una serie de novios esta... Sí, pero la pequeña. Ah, la pequeña. Yo quiero la pequeña, yo quiero la pequeña, luego hablaremos. Pues esta se la vamos a reservar a... Ah, que ella quiere la pequeña. Claro. Es que... Hay que esperar un poco. Hay que esperar un poco. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una cesta así? Pues aproximadamente un par de horas. Ajá. Sí, dos horas, dos horas y media. No es demasiado laborioso, ¿no? El tejerla no, lo que pasa que el mimbre necesita una preparación. Claro. Claro, hay que mojarlo para que luego esté blandito para poder tejerlo. Y esta cesta que, claro, mucha gente confunde con la de llevar caracoles, la gente la confunde, pero vamos a enseñar la caracolera, es esta, fijaos, se parece, ¿crees que se parece? Ah, bueno, en la forma pues muy diferente. Esta es más bonita. Claro, claro. Es más fina la de jefe. Sí, en la forma se parece, el color también es diferente y el asa es más alto en este. Esta también se podría hacer de este color, ¿eh? Si alguien la quisiera de este tono se podría hacer igual. Eso sí que es para buscar. Esta no lleva barniz, que quiere decirse que con el tiempo puede amarillear un poco de llevarla por la calle, se pone más tostado el mimbre. Y las que llevan barniz pues ya no cambian el color, se queda con el barniz ya así perfecto el color. Bueno, pues nada, nosotros hemos por lo menos abierto la veda de la moda del verano. Muy bien. Hemos dicho lo que se lleva y no sé si de aquí a final de verano podremos hablar de nuevo para que nos cuentes cómo ha ido la temporada, que igual te cansas de vender. Ojalá. No sería un cansancio muy grande. Malo, ¿verdad? No, desde luego. Pues ya sabes, la cesta, Birkin, aquí la tenemos. Preciosa, muchísimas gracias Adolfo. Hay que ver lo que son las modas y las tendencias. Alucinante.